En 2022, en Estados Unidos, hubo 441,822 casos de fraude de crédito. Este fue el tipo de robo de identidad más común del año pasado. Esto de acuerdo a la organización Consumer Affairs, ¿verdad? No creo que lo estamos diciendo nosotros. El grupo de personas con el mayor número de casos de robo de identidad son las personas de 30 a 39 años. Pero sin importar su edad, no hay que confiarse. Y es por eso que esta noche hemos invitado al asesor financiero Carlos Guamán para hablar sobre la importancia de proteger ese crédito. Me da mucho gusto saludarte, Carlos. Cuéntanos qué cosas podemos hacer para proteger nuestro crédito. Enrique, sí, una de las cosas más importantes aquí en Estados Unidos es cuidar el crédito. Y lo tenemos que, primero, fijarnos cómo está la situación. Y una de las mejores opciones, ya sea que tenga usted por medio de su tarjeta de crédito o con Credit Karma, multiplicándole las opciones de ver cómo va día por día. Porque antes uno decía, lo veo cuando quiera. No, ahora tiene que estarse fijando todo el tiempo. Ahora, en cuanto al robo de identidad, ya ves que muchas personas por ahí de repente nos damos cuenta, están utilizando mi número de seguro social o mi historial crediticio. ¿Cómo podemos protegernos de eso, Carlos? Usted tiene que hacer cuatro cosas. La primera, comunicarse con el IRS y pedir un número de PIN. Es completamente gratis en el IRS.gov. Y entonces nadie más va a poder sacar ni récord ni hacer sus impuestos. Porque por ahí empiezan primero. Y los segundos, dos y tres, el cuarto paso son, tiene que comunicarse con los tres buró de créditos donde usted le va a poner un famoso credit freeze. De esa forma, por un año nadie va a poder correr su reporte de crédito ni solicitar una tarjeta o un tipo de préstamo. Y de esa forma, usted va a estar protegido. ¿Son caros esos reportes con estas agencias, Carlos? ¿O son gratis? Sí, esos son gratis. Y una de las cosas, si lo cometieron algún tipo de fraude, automáticamente el gobierno les exige de que sean gratis para que usted pueda protegerse. Ahora, ellos le cobrarían si quieren hacer el famoso monitoreo de cómo va la situación. Si le están monitoreando, le cobrarían un fin mensual. Pero mejor, con que lo ponga congelado, nadie se va a poder meter ahí. Bueno, vamos a decir que no hemos seguido ninguno de estos pasos. ¿Qué podemos hacer si notamos que hemos sido víctimas de robo de identidad? ¿Qué proceso debemos seguir, Carlos? Lo que usted tiene que ir, primero poner un reporte policial y decirle exactamente a la policía lo que nos pasó, dónde fue lo que se ocurrió para que usted tenga un récord. Y de ahí, otra vez, tiene que ir con las compañías del buró de créditos y dejarles saber, me robaron el crédito y para que ahora sí pueda hacer usted una investigación. Y entrar al AnnualTedReport.com y correr el reporte de crédito personal, que no te va a afectar tu FICO, pero vas a ver todo el historial y de esa forma vas a ver qué es las cosas que sí son de verdad y las que no son tuyas para que puedas hacer los reclamos necesarios. Y brevemente, el FICO ideal, el puntaje de crédito, ¿cuál sería, Carlos? El mejor es 8.50. Si estás arriba de 720, va a ser muy agradable. Pero los nuevos tipos de préstamos con 6.80 te van a dar un buen interés. Fabuloso. Gracias por estos consejos al asesor financiero, Carlos Guamán. Un fuerte abrazo, Carlos. Nos veremos en la próxima. Muchísimas gracias, Enrique. Buenas noches.